¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días amigos y amigas de este espacio Diario 55! Agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que cada sábado nos reencontremos en este espacio para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Un servidor con usted, Wagner Rodríguez, que cada sábado les acompaña. Super TV 55 es la plataforma Diario 55 en sábado desde Santiago de los Caballeros. Y siempre agradecidos de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, y que permiten que junto con ustedes podamos venir un sábado a hacer un ejercicio de una buena comunicación. Este programa correspondiente a este sábado 14 de noviembre del año 2020, ya se siente la brisa de las actividades festivas en ara de la Navidad, y que en gran parte de la geografía nacional ha estado lloviendo fruto de la onda tropical y una vaguada que incide en gran parte del territorio nacional. En unos minutitos estaríamos hablando con el subdirector de la defensa civil, nuestro queridísimo amigo Francisco Arias, para que me informe con relación a este tema, señores. Y que ha estado incidiendo ya hace unos días una onda tropical y conjuntamente con una vaguada. La situación ha sido puesta en alerta. Las 92 zonas vulnerables que encabezan la provincia de Santiago, según esta declaración por parte del subdirector de la defensa civil, Francisco Arias, podrían registrarse deslizamientos en estas zonas vulnerables. Así que prestar atención, las medidas de rigor y sobre todo las informaciones de las autoridades competentes en ese sentido. De inmediato entonces, como cada sábado, vamos a ver el estado de las estadísticas que hemos estado actualizando, según el informe que arroja el Ministerio de Salud referente a la situación del coronavirus en la República Dominicana, señores. Y que lamentablemente en los últimos días ha ido en aumento las cifras de contagio en el territorio nacional. Y que el último boletín correspondiente a este viernes, según el Ministerio de Salud, ha aumentado a 918 los casos en las últimas 24 horas. Mucha preocupación porque ha aumentado a 918 casos en las últimas 24 horas las personas contagiadas con el COVID en el país. Dice que las muestras son de 8,682 en las últimas 24 horas, 61,273 muestras procesadas. Dice que un 10.10% de positividad en las últimas 4 semanas, 2,313 muestras subsecuentes. Ocupación hospitalaria ronda el 18% de las camas referente al COVID, un 34% de camas de UCI y un 23% de los ventiladores ocupados. Dice que hay infectados de trabajadores de salud, unos 612, dice que si la situación del COVID se ha aumentado en las últimas 24 horas. Dice que en este boletín, 6 defunciones en las últimas 24 horas y un total de 2,280 personas contagiadas. Dice que mortalidad por el millón de habitantes, 218.21% y 1.72% de la tasa de letalidad. Mucha precaución, mucha orientación se necesita para la población por parte de las autoridades referente a la situación que refleja el aumento significativamente en las últimas 24 horas. Ya hemos visto como otros informes en otros países también han anunciado nuevamente rebrote del coronavirus y que aparentemente la situación está cada día más en aumento, señores. Y de paso, vamos a ver el informe económico del precio de los diferentes combustibles para esta semana del 14 al 20 de noviembre. Y que según el informe que arroja el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para esta semana, aumentan los diferentes precios de los combustibles en la República Dominicana. Y que para esta semana entonces, la gasolina premium refleja un aumento de 2 pesos. La gasolina regular aumenta 2 pesos con 50 centavos. La gasolina dice que ambas gasolinas, tanto la premium como la regular 2 pesos y 2 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo aumenta 3 pesos con 30 centavos. El gasoil regular 3 pesos con 10 centavos. El gas licuado de petróleo o GLP aumenta 2 pesos con 50 centavos. Y el gas natural mantendrá su precio sin variación. Para esta semana del 14 al 20 de noviembre, los diferentes precios de los combustibles aumentan en la República Dominicana. Vamos entonces a ver qué nos traerán los diarios en portada correspondiente a este sábado. Inmediatamente retornemos después de la pausa comercial. Gracias. 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 Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario 55. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. E iniciamos inmediatamente con el periódico Listín Diario, que en portada nos dice que reportan más casos de doble contagio de COVID. Reportan más casos de doble contagio de COVID. Teatro Agua y Luz, la joya arquitectónica de lo que solo quedan ruinas. Vemos en fotografía, en portada, una imagen del Teatro Agua y Luz en Santo Domingo, donde se torna deteriorado. Raterismo, se cebe en bustos y piezas de espacios públicos. Poder Ejecutivo decreta de interés nacional el cultivo y exportación del cacao. El presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional el cultivo y la exportación del cacao mediante el decreto 641-20. Tenemos, señor directora Francisco Arias, sí, tenemos a Francisco Arias con nosotros para que nos dé un informe con relación a la onda tropical y la situación de gran parte de la geografía nacional. Vimos que recientemente dieron declaraciones encabezadas por el subdirector de la Defensa Civil con relación a 92 zonas vulnerables que podrían presentar deslizamiento en las últimas 24 horas. Muy buenos días, Francisco. Bienvenido. Buenos días, buenos días, líder. Ya nosotros tenemos un alivio más favorable. Buenos días a todos los televidentes que están contigo esta hora de la mañana. porque el director de la República Dominicana, el mayor general Juan Manuel Méndez García, ha dicho que ya ha descontinuado muchas de las provincias que están en alerta y ya Santiago sale también de hacerlo. Lo que significa que estas 10 provincias que estaban en alerta, con una sola Sánchez Ramírez en amarilla, la única, ya que ya he conocido, ya he conocido, que ya es a los... también, como la que hemos estado creando esta entre las Pandas Mil hani, que bien es un bloqueo que está aquí, pero que sean tan créditos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, Francisco, entonces en el día de ayer se había anunciado de que un estimado de 92 prácticamente zonas que encabezan en la provincia de Santiago estaban presentando alerta porque podrían representar deslizamiento en las últimas 24 horas. Ya entonces salen de esta alerta que se había emitido o aún mantienen la alerta, estas 92 zonas. Sí, parece que perdimos a Francisco. Bueno, en lo que volvemos a hacer contacto con Francisco, manteníamos la comunicación en aras de orientar con la situación de la onda tropical que ha provocado lluvias en gran parte del territorio nacional. Y que el subdiretor de la defensa civil, Francisco Arias, a través de una rueda de prensa, habían puesto en alerta unas 92 zonas que encabezan la provincia de Santiago por posible deslizamiento en las últimas 24 horas. En lo que hacemos nuevamente contacto con Francisco, vamos a seguir con los titulares entonces de los periódicos y continuamos con el periódico Listín Diario, Listín Diario, que en portada nos dice que... Estoy aquí. Ok, ok. Tenemos a Francisco nuevamente. Francisco, te decía que en el día de ayer, mediante rueda de prensa, se emitió la voz de alerta de que unas 92 zonas que encabezan la provincia de Santiago podían presentar deslizamientos fruto de la gran cantidad de agua que había caído en esta demarcación. ¿Aún mantienen la alerta de estas 92 zonas o ya salen de alerta? No, ya todas las zonas que estaban en la provincia de Santiago ya están descontinuadas. Ya la alerta se quitó de Santiago, ahora no tenemos nada, ya lo esperamos con un sector variado para el día de hoy y mañana que pueda salir. Pero, pero, desde el punto de vista de ciudad, el tipo de impacto que podría contacionar, producto de la malpada abierta. No obstante, si esto tiene que estar atento a la estudia rica, es porque es parte de la más alta y parte de la más alta que hay en la estudia rica. Pero ya, al igual que Santiago, solamente, ya está en la estudia rica que le había emitido hasta 100 provincias de la policía rica y está en la ciudad de Santiago 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 de Santiago. Pero, gracias a todos, la actuación ya está más flexible. La votación tiene que tener que cambiar paz y en preparte por taxadas cambiadas. Hay que investigar que investigar las licencias caicadas, que no las hacen facturas caicadas, por socribirse a los crecidos ricos, socribirse a que muchas personas querían empezar por producir ayuda. Y esto nos va a combinar también las clasificas, los comunitarios tienen que ir a las clasificadas, y esto nos va a votar para nuestras comunidades. Nos va a parar las clasificadas, el día 30 de diciembre, donde se concluye las clasificadas, las clasificadas. Y esto nos va a parar las clasificadas en cuanto a los hombres. Están en el campo 21 de ya, los nuevos testantes que empezaron a ir a las clasificadas, y después se comenzaron a asombrar, porque ya en el rato, el rato, el rato, el rato y el rato. Es una temporada más alta, la temporada más alta en toda la historia, y es el mundo más clasificado. El mundo más clasificado, el sistema de trastornos más clasificado, los fenómenos más clasificados, las comunidades más clasificados, y esto es para nosotros también decir que el pueblo también ha cambiado su actitud de presión, de investigación, de puestas. Perfecto. Entonces, Francisco, ¿hasta cuándo se prevé que estaría la incidencia de esta onda tropical, y que fruto de la misma, los aguaceros provocados por esta? Mira, el centro para hacer emergencias ya hoy, al mediodía, al mediodía dará el boletín, ya de ahí depende de las acciones que va a seguir la República Dominicana, producto de esta activa onda tropical, y combinada con una vaguada que generó la lluvia. Pero en cualquier momento, oye, en cualquier momento puede ocurrir otra nueva onda, otra vaguada, porque es el clima, y el clima está afectando todo el territorio, y en cualquier situación, losаль trocitos pertienen a nosotros. Sucedent para otra, otra a la población de Chacéz, hace durante y desplazada desde entre, pero en el 6 de mantefología, en el 7 de Larguacette, y en el 8 de Mantefuge, en el 8 de Mantefeme, al 12, el 8 de Mantefıyla, cuando inmediato está instalado. Perfecto. Agradecerte, Francisco, siempre por la disposición y la colaboración en este programa y resaltar siempre el adubo trabajo que haces desde la institución. Creo que es lo que más se valora y sobre todo esa constancia que has llevado en todos estos años desde la defensa civil. Gracias, gracias. Gracias a ti. Perfecto. Gracias, Francisco. Bueno, ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Francisco Arias, su director de la defensa civil, con relación al panorama que ha estado viviendo gran parte de la geografía nacional referente a la onda tropical que ha provocado muchas aguas en todo el territorio. Seguimos entonces con los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario y les decía que el Poder Ejecutivo decreta de interés nacional el cultivo y la exportación del cacao. El presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional el cultivo y la exportación del cacao mediante el decreto 641-20. Resolución de teletrabajo recibe apoyo tripartito. Salud dice que el toque de queda debe mantenerse en Navidades y sugiere cambiar las cenas del 24 y el 31 por el almuerzo. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, cree que el actual toque de queda debe mantenerse durante el periodo navideño como una medida para evitar rebrotes considerables por la pandemia del COVID-19. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario. Y de inmediato entonces pasamos con el periódico La Información, el periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que el presidente Abinader dice que la recuperación económica es una prioridad para el gobierno. El presidente Luis Abinader resaltó este viernes que la recuperación económica y la sostenibilidad son dos de los pilares que el gobierno tiene identificado como una máxima de prioridades. El gobernante habló en el inicio de la construcción de una planta de biomasa en la fábrica de Nestret en San Francisco de Macorís. Sube el precio de todos los combustibles, efectuando el gas natural en el país. Para la semana del 14 al 20 de noviembre, el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes anunció el aumento de todos los precios de los combustibles. Reportan 918 nuevos casos de coronavirus y 6 muertos en el país. En las últimas 24 horas se han reportado 918 nuevos casos de coronavirus y 6 muertes en el país. Dirigentes choferiles dicen que el sector está contra la pared por efecto de la pandemia. Senado aprueba préstamos por 100 millones de dólares. Feminicidios se recruden en el país. Dice que Lorde Batista toma posesión de su nuevo cargo como comisionada dominicana cultura en USA. Claro, aumentó acceso a servicios móviles. El apoyo financiero público para proyectos de alianza público-privada. Esos son los titulares que nos trae portada del periódico La Información. Y de inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en nuestro digital, en portada, nos dice que... Jorge Mera dice... En el sector de las Colinas de Santiago, donde cargaron con 1.287.000 pesos y con 3.800 dólares. Nestlé empieza a invertir millones de dólares en San Francisco. Y Abinader destaca recuperación de la economía. El mandatario de la nación, Luis Abinader, destacó este viernes que la recuperación económica y la sostenibilidad son dos de los pilares que su gobierno tiene como máximas prioridades. Habitantes de las comunidades retienen maquinaria con la que brigada realizaba exploraciones. Habitantes de varias comunidades de este municipio retuvieron una máquina pesada mediante la cual una compañía realizaba operaciones de exploración en unos terrenos. Dirigentes choferiles dicen, sector está contra la pared por efecto de la pandemia. La realidad del sector transporte en Santiago, incluyendo choferes, inversionistas y empresarios de transporte urbano, suburbano e interurbano, a raíz de la pandemia del COVID, es tétrica y difícil, dice el dirigente choferil. El movimiento Patria para Todos se moviliza contra los privilegios que reciben los legisladores. Criticó la política de presupuesto del gobierno de endeudarse con 300 millones de pesos, equivalente a más de 5 millones de dólares, para mantener privilegios a congresistas y funcionarios. Sesfrón recupera 15 motores robados que serían llevados hacia Haití por la frontera del sur. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Sefrón, ocuparon 15 motocicletas de diferentes marcas en momentos que serían cruzadas hacia el vecino país de Haití por la parte de la frontera vía el sur. Mascotas de equipos calientan inicio de temporada de béisbol en oficina de van reservas. A ritmo de música y en un ambiente de competencia deportiva, las mascotas de los equipos de béisbol dominicano llegaron a la sede central del banco de reservas para calentar el inicio de la temporada invernal que inicia en el día de mañana. En la provincia de Santiago podrían registrarse el deslizamiento de tierras. En las 92 zonas vulnerables de la provincia de Santiago podrían registrarse el deslizamiento de tierras en las próximas horas, según declaraciones en el día de ayer de nuestro colaborador y amigo Francisco Arias. Leónel Fernández es el gran destructor de todos los partidos minoritarios. El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Luis José Estevez, tuvo su participación en el café de Diario 55 que se produce en este canal, donde aseveró que el expresidente Fernández es el gran destructor de todos los partidos minoritarios. Presentan querellas contra la anterior administración de Ede Norte por corrupción. La Procuraduría General de la República fue apoderada de una querella penal en contra de un cuñado y socio del expresidente Danilo Medina y contra el anterior administrador de Ede Norte Dominicana por marguesación, lavado y corrupción en su administración. El presidente Abinader viaja este fin de semana a San Francisco de Macorís. El presidente Luis Abinader desarrollará entre el viernes y el sábado una amplia agenda de trabajo en San Francisco de Macorís para apoyar y dinamizar los diferentes sectores de la economía de la provincia de Duarte. Ocupan 28 paquetes de cocaína en un operativo en Samaná. El Ministerio Público y la Dirección Nacional del Control de Drogas se incautaron de 28 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, con un peso aproximado de 30.95 kilogramos durante un allanamiento practicado. Niña de un año que sobrevivió a la explosión de COPEGAS será trasladada a Estados Unidos. La niña de un año y nueve meses que sobrevivió a la explosión de la planta de gas COPEGAS del municipio de Licea del Medio recibirá el alta médica y la tragedia cobró un estimado de 11 personas. Conacop considera fiscal Santiago es analfabeto en cooperativismo. El Consejo Nacional de Cooperativas rechazó las consideraciones del Procurador Fiscal de Santiago, licenciado Francisco Núñez, en torno a la esencia del cooperativismo para justificar la prisión de los dirigentes de cooperativas. Hombre mata a su pareja y se suicida en parqueo de Zona Franca en Santiago. Un hombre mató a tiros la madrugada del pasado jueves a su pareja y luego se suicidó en un hecho ocurrido en el parqueo industrial de Zona Franca de la provincia, en esta ciudad, fruto de relaciones. Obispo de San Francisco de Macorís aseguró, hay que volver a la familia para curar la violencia. El obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, aseguró aquí que el miércoles los casos de feminicidios son un problema con el cual, como iglesia, han estado trabajando tras considerar que la medicina es la orientación. Popular premia proyectos de emprendedores en cuarta edición de Impulsate, reparte 4.4 millones en Capital Semilla y menciona especialidades en el Banco Popular Dominicano. Con un total de 4.4 millones, varios proyectos de jóvenes universitarios y egresados de la cuarta edición de Impulsate Popular. El gobierno se está divorciando del partido. El abogado y comunicador, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Nelson Abreu, compartió en el café de Diario 55, que se transmite en este canal, donde acentuó que ya dieron la oportunidad de elegir entre la modalidad virtual o la presencial en los procesos judiciales. Advierten importaciones de arroz, una grave amenaza para la producción nacional. La entrada en vigencia a partir de este año del desmonte arancelario de las importaciones de arroz desde los Estados Unidos constituye una grave amenaza para la producción nacional de este cereal, de la cual viven 30.000 productores. El de Norte soluciona avería subestación de San Marcos que afecta zona de Puerto Plata. Una avería ocurrida la madrugada del pasado miércoles en la subestación de San Marcos de la ciudad afectó el servicio eléctrico en varios lugares. Ese evento provocó la salida de los circuitos PPTA 101 y PPTA 103, afectando a la zona de Puerto Plata. Esos fueron los titulares que nos traen portada a nuestro digital, diario55.com, digitaldiario55.com, que se produce desde este canal, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a analizar y comentar algunas de estas informaciones. Gracias. 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 Desde el inicio de la pandemia en el mundo se ha intentado controlar el rebrote que ha provocado en momentos donde ya se ha creído superada, incluso países que tienen el privilegio de ostentar economía robusta y sobre todo un desarrollo social y económico en beneficio y en desventaja de países de la región, pues se han visto obligados cuando han anunciado la reapertura de sus operaciones cotidianas, económicas, comerciales, laborales, nueva vez ordenar el cierre, porque han observado y que sus informes han arrojado de que ha aumentado la cantidad de contagios. Incluso vimos como recientemente Italia se vio obligado a tomar medidas más severas porque la ola de contagios cada día iba en aumento. Pero lo propio lo hemos visto con Estados Unidos, que en momentos difíciles ha reflejado el mayor contagio de personas, números récords en todos los últimos meses y que han anunciado para esta semana incluso un toque de queda a partir de las 10 de la noche y nueva vez cerrar los centros educativos. En la República Dominicana en los últimos meses se ha debatido de que si por demás se elimina la restricción del toque de queda, aunque se mantengan medidas para contrarrestar la aglomeración de personas, el tránsito, entre otras circunstancias. Él es presidente Fernández. En un momento de juramentación de miembros que pasan a formar parte de la organización política que él preside, aprovechó el momento para emitir un mensaje de que él entiende que las medidas de prevención verdaderamente se deben mantener, pero ya el toque de queda, él pondera de que debe ser levantado. Incluso cita otros países que hemos visto que en los últimos meses se han visto obligados a retornar su cierre en el ámbito laboral, comercial y cotidiano. Vamos a escuchar la declaración del expresidente Fernández, señor director. Respecto a esto, en los Estados Unidos no hay toque de queda, en la Florida no hay toque de queda, lo digo porque estuve recientemente allá y pude observar, en Washington no hay toque de queda, en Nueva York no hay toque de queda. ¿Qué es lo que hacen? Que a partir de las 9 o las 10 de la noche, los restaurantes, los centros donde la gente acude, se cierran, todos los restaurantes están cerrados, los cines están cerrados, los centros deportivos están cerrados, los centros de espejo de alcohol, todo se cierra, pero no hay toque de queda. En Nueva York hay restricciones, pero no hay toque de queda. Entonces, yo pienso que tenemos que ir pensando en establecer esas restricciones que implican ya una limitación a la circulación de la gente, pero mantener continuamente un patrullaje militar y policial va creando algunas dificultades como la que vimos la semana pasada con la diputada Dulce Rojas, de que los militares se están cumpliendo con su deber, hay toque de queda, hay restricciones, pero a veces hay circunstancias excepcionales. Alguien ha muerto y como reciben órdenes, no entienden eso, no lo escuchan y crean estos roces y estos conflictos con la población. Yo pienso, como decía el compañero Cambita, lo principal es la salud. En estos tiempos de rebrote... Ahí estuvimos escuchando, ahí estuvimos escuchando las declaraciones del expresidente Fernández en el sentido de que según las circunstancias se mantendrían las restricciones, sin embargo el toque de queda, la restricción del horario específicamente, él está ponderando de que deberían ser levantadas. Pero cuando escuchamos al ministro de Salud y cuando escuchamos al señor presidente Luis Javier Nader, se refieren a todo lo contrario. El ministro de Salud, el doctor Plutarco Arias, ha incluso planteado de que tanto el 24 de diciembre como el 31 de diciembre, el gobierno está ponderando declararlo no laborables. Incluso fue más allá y planteó de que podría sustituirse la cena por un almuerzo y esto en aras de contrarrestar la propagación del coronavirus. Pero también vimos incluso que el periódico Listín Diario lo trae en portada, donde el señor presidente Luis Javier Nader ha planteado que es imposible levantar las restricciones del COVID en la República Dominicana. Y cuando vemos las estadísticas del último informe emitido por el Ministerio de Salud en el día de ayer, que refleja un aumento significativo de las personas contagiadas, donde cita que 900, específicamente 916 personas, 916 personas, 918 personas en las últimas 24 horas han sido detectadas por el COVID, entonces de mucha preocupación, y que 6 personas han fallecido por el COVID en las últimas 24 horas. Creo que este informe, que refleja un aumento significativo de los contagios de las personas del COVID en la República Dominicana, manda un mensaje que nosotros no debemos flexibilizar las medidas adoptadas para la restricción del COVID en la República Dominicana. Creo que el planteamiento del expresidente Fernández no obedece a la realidad que está viviendo la República Dominicana. Y nosotros hicimos el planteamiento hace varios sábados, que en esta fecha, en esta época donde las personas aprovechan el escenario de las actividades festivas para reunirse con familiares, incluso compartir con amigos, y vimos el escenario del fin de semana extenso, donde en muchos sectores populares la aglomeración de personas era por doquier. Creo que nosotros no podemos flexibilizar las restricciones planteadas por las autoridades competentes. Saludar la declaración del señor presidente Luis Abinader de que es imposible levantar las restricciones por el coronavirus en la República Dominicana. Vimos como Estados Unidos, y cito nuevamente, se vieron obligados a que a partir de las 10 de la noche habrá toque de queda y los centros educativos obligados a nuevamente cerrar. La situación del COVID es un tema serio y no debemos desmayar y, sobre todo, pasar paños tibios a la situación. No podemos flexibilizar la restricción. Saludar las declaraciones del señor presidente Luis Abinader de que es imposible levantar las restricciones. analizar el planteamiento del ministro de salud, Plutarco Arias, referente a los días festivos. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Gracias. 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 Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este espacio diario 55. En otro tenor, esta semana ha salido ante la luz parte de las acusaciones del proceso que se sigue por el caso de Brecht en la República Dominicana y que fruto del seguimiento de estas acusaciones, el Ministerio Público ha estado emitiendo informaciones importantes, señores, y que en principio se habló de los 92 millones de dólares por parte de ejecutivos de Odebrecht y con el fin de sobornar legisladores para que se le adjudicaran obras a esta multinacional. Se arribó un acuerdo y que posteriormente han surgido otras informaciones de otros montos que recibieron funcionarios y legisladores de las pasadas administraciones para que se le otorgaran licitaciones de obras. En este caso le tocó nuevamente al Ministerio Público declarar en contra de Víctor Díaz Rúa y que según estas declaraciones, textualmente le cito, dice el Ministerio Público que Díaz Rúa recibió un estimado de más de 30 millones de pesos para beneficio en estas licitaciones. Díaz Rúa acaba de ser acusado nueva vez por montos recibidos en beneficio a favor de adjudicaciones por parte de Odebrecht. Este tema, este caso irá para largo y sobre todo que en esta misma semana también Víctor Díaz Rúa acusa a otros exfuncionarios de administraciones pasadas que deberían estar vinculados y acusados en este proceso que se le sigue por parte de Odebrecht. Él cita, dice Víctor Díaz Rúa, que tanto Gonzalo, el excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Temito Clés y Radamés Segura deberían estar incluidos en el caso de Bres. Dice Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, el pasado jueves. Gonzalo Castillo, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, debería estar entre los acusados del caso de soborno de Odebrecht en compañía de Temito Clés Montaz y Radamés Segura, otros dos altos dirigentes de la misma militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Tras escuchar las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, Díaz Rúa afirmó que desmontará todos los argumentos formulados en su contra. Díaz Rúa es acusado de recibir sobornos durante funciones en el Estado para favorecer a la constructora Norberto de Bres con la adjudicación de contratos de importantes obras pagadas con el dinero de los contribuyentes. Es decir, que no solamente se limita a la acusación por parte del Ministerio Público en contra de Víctor Díaz Rúa. Díaz Rúa también aprovecha el escenario y acusa a miembros del Partido de la Liberación Dominicana que en su momento fueron funcionarios públicos que deberían estar vinculados a ese proceso que se les sigue por el tema de Odebrecht. Ver declaraciones de este tipo, señores, y cómo conjuntamente entre ellos se acusan y que hasta el momento la sociedad, el Estado y las personas que vieron cómo un grupo malversó el erario público, aprovechó los beneficios que le otorgó ser funcionario público y a través de esto entonces, en destrimento del Estado, de los contribuyentes, recibieron dinero por parte de soborno de esta multinacional para beneficiarles en obras licitadas de grado a grado. Vamos a una pausa y en breve retornamos con este Estudiario 55. Gracias. 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 Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este espacio Diario 55. Esta semana se ha estado debatiendo un tema que hace muchos años ha preocupado nuestra legislación y sobre todo consagrado en nuestro marco legal. Y es el tema del matrimonio infantil. Esta semana se estuvo debatiendo en el Congreso sobre la eliminación del matrimonio infantil. Opiniones encontradas, situación que de derecho a todas luces fue un tema a discusión. Y lo preocupante de todo esto es que un gran porcentaje de legisladores que representan a los dominicanos y las dominicanas votaron a favor del matrimonio infantil. ¿Ustedes están escuchando eso? Y qué pena que no tengo conmigo las imágenes de esos legisladores que en ese Congreso donde se debatió el tema votaron a favor de la aprobación del matrimonio infantil. Pese a que de hecho es una práctica cotidiana en toda la geografía nacional. Pero no podíamos imaginar que legisladores que son electos para representar a los ciudadanos vayan al Congreso y agoten un turno para aprobar en nuestro marco legal el matrimonio infantil. Porque es lo que nos estamos poniendo. Pero es bueno que se ventilen esos legisladores que votaron a favor del matrimonio infantil en ese Congreso. Es bueno que se haga público el listado de esos legisladores que agotaron un turno para votar a favor del matrimonio infantil. Yo creo que no es posible que estas personas que son electas por el pueblo vayan allí a ejercer un ejercicio en desfavor de los valores, de las buenas costumbres y de la sociedad dominicana. Yo voy a tratar del próximo sábado a traer el listado de esos legisladores que votaron a favor del matrimonio infantil. Hay un gran porcentaje de legisladores que fueron convocados para el próximo lunes por parte incluso del Partido Revolucionario Moderno para emitir una declaración en torno a este tema. Es un tema serio, es un tema de que la sociedad debe estar velante y sobre todo instituciones que velan por los derechos de la niñez deben estar ojo visor con el conocimiento del Congreso ante el matrimonio infantil. Con este tema entonces vamos a darle la bienvenida que ya se integra con nosotros, nuestra queridísima Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner. Buenos días al público. Y qué bueno entrar en este tema, porque a mí definitivamente que es de los temas que me apasiona y que he combatido durante muchos años, desde antes de entrar a la vida política, y es el matrimonio infantil. Ha habido un debate fuerte con el tema de los famosos cinco legisladores, porque ahora resulta que no. Ellos niegan haber aprobado el matrimonio infantil, sino que dentro del paquete que se les presentó en una de las partes, ellos sí aprobaron. La denuncia supuestamente salió de Omar Fernández, incluso se ha acusado a él de haber manipulado, mira los cinco legisladores. Dentro de esos cinco legisladores lamentablemente hay un santiaguero, y es el hermano del alcalde, de nuestro alcalde, Avel Martínez, el señor Mayobanex Martínez. Ellos insisten en que no. Incluso traje aquí un escrito de la cuenta de Twitter de Mayobanex del día de ayer, y dice, Como miembro de la Comisión Permanente de la Justicia de la Cámara de Diputados, asumí activamente la aprobación del informe que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años en el informe rendido al Pleno. Cumplimos con un imperativo moral y nuestra palabra empeñada. O sea, él ahí está desmintiendo que realmente él aprobara o tratara de que se aprobara el matrimonio infantil. Eso ha sido producto de que esas imágenes de esos cinco legisladores han recorrido el país completo, como una vergüenza. La sociedad civil los está señalando. Ha habido muchos movimientos feministas que están bien incómodas con esos cinco legisladores. El tema es que este es un momento crucial, porque ese tema del matrimonio infantil lleva demasiados años en carpeta, y nunca entendimos, las que somos procuidados de los niños, el por qué había que paralizarlo. ¿Qué era lo que motivaba que eso no corriera? Ahora que hay menos mujeres, porque esa es la realidad, ahora hay menos mujeres en la Cámara de Diputados, se siente más el empuje, extrañamente. Y digo menos mujeres porque es un tema que a nosotras las mujeres que realmente nos ha motivado más a empujarlo. Porque por lo regular, el matrimonio infantil a quien afecta es a la niña. Yo en lo particular entiendo que si la mayoría de edad en nuestra Constitución está contemplada a partir de los 18 años, es a partir de ahí que usted adquiere deberes y derechos reales. Entonces, a partir de ahí es que usted puede asumir el compromiso de un contrato. Y el matrimonio es un contrato. Un contrato que tiene que ser hecho por dos personas conscientes, que estén en plenas condiciones. Entonces, un jovencito que hasta los 18 años no puede legalmente trabajar y no puede hacer muchísimas otras funciones, pues el matrimonio no debiera ser tampoco contemplado. Sí, mira, yo tengo aquí el tuit que efectivamente tú citaste, Isi, que hizo público Omar Fernández, que a través de esta publicación es que la sociedad se hace eco y los medios de comunicación. dijo Omar Fernández, en la reunión de hoy de la Comisión Permanente de Justicia, que él es miembro, el tema en agenda era el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio entre menores de edad. La votación quedó 5-5 y fue dejado sobre la mesa. conste mi rechazo absoluto al matrimonio infantil pendiente. Efectivamente, la comisión que cabeza la justicia en la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de Justicia, textualmente, sometieron a votación el proyecto de la prohibición. Sí. Hubieron 5 que se opusieron a que se conozca y otros 5 que sí votaron a favor que se conozca. Es decir, que son verdaderamente 5. Sí. Y ese es el listado de los 5 que está difundido en los medios. Esos 5, yo me voy a tomar el tiempito de leerle los nombres, porque esos son nombres que uno debe conocer. Claro. Y luego te voy a tocar la parte de la que yo entiendo que tal vez, para trabajar un poco como abogado del diablo con ellos, pudiera haber habido el desliz. Estos 5 son Jesús Sánchez Martínez de Santo Domingo, la circuncrición 5. Sadoqui Duarte Suárez de Sánchez Ramírez, Ramón Mayovanés Martínez de Santiago, Alexis Jiménez de Santo Domingo, la circuncrición 3, y Santiago Vilorio de Atomayor. Sí. Mira, el proyecto realmente es complejo, es muy parecido, poniendo un poco una similitud, con lo que es lo del tema de las tres causales. ¿Por qué? Porque se presentan varias situaciones. Está la situación de que la joven esté embarazada, menor de edad, y el matrimonio pueda llevar a una condición de legalidad. Está el tema de dos menores de edad que se embaracen, por ejemplo, por poner la parte más extrema. Entonces, casar a los menores sería también una solución, que es lo que se le busca. Ahora, donde se veta mucho, y yo vi que ahí es donde ellos realmente no están totalmente de acuerdo, es en el tema diferencias de edad. Una joven, como lo que sucedió hace poco, que hubo un feminicidio de una jovencita de 17 años, que tenía una pareja de 65 consensuada con la familia, y el tipo vino celos y la mata. Yo entiendo que ahí no solamente se debe limitar el tema en el famoso matrimonio infantil. Eso debe incluir una penalidad a la familia, Wagner, porque a menos que la jovencita viva sola, que no tenga familia, no tenga padres, hay un tutor. Y ese tutor es el que debe velar, porque hasta los 18 años esa niña no tenga ningún contacto, principalmente como se está dando ahora, con un adulto que le puede llevar 20, 30, 40 años. Muchas familias se benefician, y es penoso decirlo, pero eso está sucediendo. Esa jovencita pasa a ser una tarjeta de crédito para muchas familias. Desde donde el que vive afuera, que regularmente sucede así, o el rico que va y escoge su pollita, patrocina a esa familia. Y ellos tal vez, con problema económico, todo el mundo, bueno, pues ven una solución. E incluso pueden pensar que le están haciendo un bien a la joven, porque le están poniendo en manos de una persona que puede darle un buen futuro. Señores, hay que dejar esa parte del mercadeo, y la familia ahí tiene que tener su cuota de responsabilidad. Entonces decía que lo de abogado del diablo, porque tal vez ellos tenían un poco de... Cedían un poco en la parte de si eran los dos menores, o si había una situación de mayor peso que motivara el matrimonio. Bueno, habría que ver realmente, Warner, qué fue lo que se dio ahí dentro. Que yo no lo tengo en esa parte demasiado claro. Si Omar Fernández no hace público estas declaraciones, quizá pasa a desapercibir el conocimiento de este proyecto. O sea, es a raíz de Omar Fernández que hace la denuncia, incluso cita, que rechaza contundentemente el matrimonio infantil, y pues ahí es que se hace eco de la situación, la población. Creo que es de analizar, pero sobre todo cuando vemos que personas quizás votan a favor de que pudiese la posibilidad de contraer matrimonio personas infantiles, personas menores de edad, creo que hasta cierto punto es muy contradictorio cuando una persona es electa para representar los intereses de una población. Creo que es totalmente contrario, y no podemos apostar a eso, Ilse. No, claro que no. Y el presidente de la República ha sido muy claro en ese sentido, de que está en contra del matrimonio infantil, e incluso vi un tuit de su hija, la que siempre es más activa, Esther, también hablando de eso, de que las niñas no se deben casar. Entonces se ve que hay una línea clara, y esa línea clara es la que se va el lunes a tratar en el PRM también, con los legisladores que representan la bancada del PRM. Vi en la cuenta del presidente que dice aquí, reiteramos la posición de este gobierno contra el matrimonio infantil, es también la posición oficial del PRM. El lunes próximo informaremos al país las acciones que estamos organizando para definitivamente penalizar por ley esa anormalidad. Es una posición firme, clara y contundente. Y es un mensaje enviado, y muy bueno que se enviara. ¿Tú sabes por qué? Porque de los cinco legisladores señalados, cuatro son del PRM. Entonces él está diciendo, ustedes se van a tener que someter. Sí, sí, claro. O sea, que ya esa mayoría en ese momento, pues, pasa a ser nada. Para ya leer, lo que quedaría es más Giovanex, y en la cuenta de él vimos, pues, efectivamente que ya no va a tener, no va a haber inconveniente, porque ya está diciendo que no tiene, o sea, no tiene ninguna, nada a favor del matrimonio infantil. Sí, veo que en esa nota que tú muy bien citas, y se citan que participarán los 92, 93 legisladores del PRM, y vamos a esperar entonces la declaración el próximo lunes, y que si es un tema de partido, ya entonces deben acatar las líneas, y sobre todo rotunda en contra del matrimonio infantil. Claro. Vamos entonces a una pausa, Irsy, vamos a una pausa, y cuando retornemos vamos a estar el equipo completo, que se integra con nosotros a nuestro queridísimo Ignacio Guerrero. Gracias. 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 Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio, Diario 55. Vamos a darle la bienvenida, que está ya con nosotros en estudio, el equipo completo, don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio. Buenos días, Irsy, buenos días. Wagner lo extrañaba tanto. Sí, sí, bueno. Lo extrañaba tanto, porque ni siquiera lo podía ver. Sí, sí. Ni siquiera lo podía ver, porque estaba recluido, pero aquí estamos regresando a compartir con otros televidentes las opiniones que tenemos y las informaciones que fluyen. Bendiciones a cada uno de ustedes, congratulaciones, que nos preparemos a ustedes también, se les ve muy bien. Se les ve un color a poder. Sí, sí, sobre todo, sí, que estuvo de cumpleaños. Ay, sí. Como me dice, Margarita, ay, sí. Aquí todos estamos renovados, porque el SEC del estudio también lo está renovando. Exacto. Se está haciendo una inversión acá. Nuevos programas. Hay cambios, ¿verdad? Sí, hay cambios, hay cambios. Aunque en otros partes no hay mucho cambio. Dígame usted, dame, usted está bien, usted se ve. Sí, señor, usted sabe que cuando no puedes combatirlo, únete. Eso está bien, eso está bien. Vamos a comenzar los comentarios con una sentencia que inquieta. Para el hombre honrado, las deudas son una amarga esclavitud. Para el hombre honrado, las deudas son una amarga esclavitud. Eso lo dijo Publio Ciro, y quiero compartirlo con ustedes a sentencia para evaluar el comportamiento del nuevo gobierno en materia de endeudamiento. ¿Se le ha dado seguimiento a lo que fue la política de endeudamiento del gobierno del PLD? Préstamos, préstamos, colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales. ¿Y por qué las deudas son una amarga esclavitud? Todos sabemos que cuando logramos un contrato en una empresa o una compañía para adquirir una mercancía o un producto, que tenemos que pagarlo mensual, si dejamos de pagarlo, los intereses se elevan. Cuando se elevan los intereses, entonces, yo tengo un ejemplo de una persona que tenía una deuda de 39 mil pesos en una cooperativa. Resulta que la cooperativa tuvo serias dificultades, lo adquirieron nuevos propietarios, y él pensaba que eso no estaba funcionando. Resulta que en un año los 39 mil pesos se transformaron en 90 mil pesos en un año. ¿Qué significa eso? Que el gobierno americano, el Estado, porque es el Estado, porque no es solamente el gobierno del PRM, del PLD, también lo hicieron los gobiernos de los reformistas, fueron los que menos préstamos hicieron. Los que menos préstamos hicieron. Los préstamos, por sí, no son negativos. El problema es el destino de esos préstamos. Si los préstamos se utilizaran para programas reproductivos, producirían riquezas, y esa misma riqueza pagarían tanto el capital como los intereses, y dejarían bienes para el país. Entonces hay que regular los préstamos. Hay que regular los préstamos, porque en esta semana el Senado de la República aprobó otros préstamos por 100 millones de dólares. Y todos los préstamos son en dólares. 100 millones de dólares, llevado a la moneda dominicana, que está a 58 por 1, es un dineral. Los bonos soberanos fueron muchos. Sí, claro. Fueron muchos, fueron 3.500 millones de dólares. Considualmente que para nosotros lo que queremos es que se reoriente la política de los empréstitos, y que se utilicen recursos para la reproducción y para eficientizar los servicios públicos. La República Dominicana tiene deudas que se acercan al 60% del Producto Interno Bruto. Y la mayor parte de los préstamos que se han tomado en los últimos años, desde el 2012 hasta la fecha, la mayor parte de los préstamos es para pagar intereses nada más. Y para respaldar el clientelismo y situaciones que no reproducen. Por el contrario, le crean serias dificultades a la República Dominicana. En consecuencia, lo que le sugiero a las autoridades del momento es que reflexionen y tomen conciencia de que los préstamos deben reorientarse. Si usted toma prestado 100 millones de dólares, para poner el ejemplo de esta semana, y el 80% de esos recursos usted lo invierte en la producción de, vamos a poner, de víveres y de frutas, esa inversión de ese 80% de esos préstamos, en menos de 5 años, se paga esa deuda. Por eso nosotros planteamos la necesidad de reorientarlo. Y el otro 20% para mejorar los servicios. Pero no podemos estar tomando préstamos, aunque estos 100 millones de dólares, se habla que para combatir la COVID-19. Y sabemos que necesitamos recursos. Pero tenemos a un presidente de la República que ha sustituido la visita sorpresa por una estadía de fin de semana en los pueblos. Y en cada pueblo que va, promete muchos miles de millones de pesos. Entonces, indudablemente, ¿dónde van a aparecer esos recursos? En este fin de semana ha estado en San Francisco de Maca, en la provincia de Duarte, para darle la dimensión exacta a la geografía, porque ha estado en diferentes municipios. 19 actividades. En La Vega estuvo el pasado fin de semana y dejó promesas por casi 3 mil millones de pesos. ¿Cuánto dejará allá? ¿Cuánto dejó en Montecristo? ¿Cuánto dejó en Perdenales? Entonces, esos recursos van a tener que buscarse préstamos, porque no hay. El Estado está en una situación difícil en materia económica. Por tanto, para darle paso a mis compañeros, lo que planteo es que se reoriente la política del endeudamiento. ¿Qué opinan ustedes? Mire, yo creo que el gran reto que tiene el gobierno de Luis Abinader en esta administración es combatir el tema de las finanzas públicas. Y sobre todo, que tiene un doble grado de negatividad, porque se ha visto obligado a incurrir en financiamientos, la colocación de bonos soberanos, pero también la capacidad de sus recaudaciones han disminuido. Entonces, cuando usted tiene una obligación de incurrir en más gastos, pero la capacidad de tú obtener ingresos para suplir esos gastos no la tiene, entonces se torna más difícil. Creo que la rehigienería en cuanto a finanzas públicas en los últimos 40 años la concentra la administración de Luis Abinader. Se ha visto obligado a incurrir en temas de financiamiento, pero no solamente es para inyectarlo en el pago de los gastos corrientes y los intereses, allá los financiamientos que tenemos, sino también han sido en su gran mayoría para contrarrestar los planes de asistencia social que se vio obligado la administración pasada de incurrir. Es el tema que más le pudiese afectar a la administración de Luis Abinader en esta etapa. Yo entiendo lo siguiente. La pandemia nadie la tenía prevista. El presidente Abinader en todo su tiempo de campaña tenía un programa establecido. Desde el día uno hasta el último día de sus cuatro años de gobierno, los primeros cuatro, lamentablemente encontró un gobierno sin dinero, que ya venía gastando problemas económicos viejos. Y nos tomó una pandemia con una situación que agotó el periodo constante de tiempo, pero la vida tiene que continuar. Y el periodo de asumir 16 de agosto hasta diciembre, porque el nuevo presupuesto arranca en enero, había que sostenerlo de alguna forma. Pero hay proyectos que tenían que arrancar el día uno, que no podían esperar a enero, porque esos tres meses retrasan el programa que él lleva de trabajo. Entonces, lamentablemente, cuando no hay dinero y hay que hacer obras... Se entiende, llevándose para beneficio de todo, y mucha de ellas van a multiplicar totalmente. No es lo correcto, no es lo que nos gusta, pero eso es lo que eso significa. Eso significa, son todos los sentidos, pero eso significa pago de intereses, eso significa dinero dispuesto para pagar deudas, más deudas, más deudas, que se nos ha ido acumulando por muchos años. Pero yo entiendo que si el programa se lleva como debe ir, y se maneja un tema de austeridad real, que es lo que estamos esperando nosotros, y que todos los días se... Se está arriba de eso. O sea, no es que al presidente se le ha dado bien la suelta. Cuando tú ves que dices, bueno, comunicación te va a hacer una tívida de tantos millones de personas, y comienza a escutar y cantar para nadar, y es que es porque estamos firmas, que no se dilapide el dinero que se está pidiendo de preso. Entonces, en este momento yo creo que sí es necesario, por la misma situación. Esperemos que ya luego de que... Pues la cosa cambie. Hay otro tema que preocupa, inquieta, y es la violencia dentro de la familia, la violencia intrafamiliar. En las últimas dos semanas, se ha incrementado de manera alarmante ese proceso violento dentro del núcleo familiar. Y en esas dos semanas, seis mujeres fueron asesinadas, y tres parientes de una de las mujeres también fueron asesinadas, por ex pareja de las mujeres que fueron asesinadas. En el último mes, hablé de las últimas dos semanas, pero en el último mes entonces estamos hablando de dos semanas. Esa es una situación que en otras ocasiones nosotros la hemos abordado, y hemos planteado, inclusive las causas y los efectos. Y hablamos nosotros de que la depresión, el estrés, derivado de la crisis económica, del desempleo, de la falta de oportunidades, de una gente que no tiene qué hacer, porque no hay muchas oportunidades, y entonces en esta pandemia la situación se ha empeorado. Todo esto significa que el Estado, para no culpar a un gobierno, porque durante todos los gobiernos ha habido mucha violencia del Estado, hace parte entonces de una política de Estado hacia la familia. Inclusive se había planteado que había una serie de instituciones que pudieron sumarse, funcionarse, lo que sería el ministerio de la familia, que en otros países existen. Pero bien, no importa el ministerio, no importa la institución, no importa son las políticas públicas y efectivas, que deben conocer con la orientación y la educación en el seno de la familia, para que desde la niñez se vaya creciendo en valores, en comprensión, en confianza, en solidaridad, en respeto. Si a la niñez se le educa sobre la base de esos valores, de esas cualidades, de esas virtudes, es indudable que cuando sean adultos, esos niños van a mantener una conducta íntegra, de respeto, de comprensión, de confianza y de solidaridad. Pero necesitamos educación, necesitamos orientación. Es verdad que ahora mismo, hasta el sistema educativo nacional, tradicional, tiene serias dificultades, por lo de la pandemia, y porque todavía la educación virtual, no logra sincronizar, todos los elementos que, garanticen la eficacia de esa educación. Pero se están haciendo los esfuerzos. Pero independientemente de eso, hacia la familia debe haber una política clara. Lo que pasó en el Distrito Nacional, con ese verdugo, que mató a su ex-mujer, a la mamá, a un cuñado, y a una hermana también. O sea, eso, no uno no encuentra las palabras para decir, la dimensión de esa tragedia. Y lo que pasó aquí recién en Santiago, en el parqueo de una zona frana, de dos jóvenes, que eran novios desde adolescentes, desde niños. Se casaron y cultivaron una relación desde la niñez. Y de pronto, todo el mundo se sorprendió en el entorno donde vivían, porque ellos daban la impresión de que era una pareja ideal. Entonces, la mata y luego se suicida. Pero no es solamente ya las víctimas, los niños que quedan huérfanos, que no tienen a dónde ir. Y por eso nos encontramos en las esquinas de las principales ciudades del país de las calles, pidiendo, limpiando cristales de los vehículos, porque son niños huérfanos, en muchas ocasiones, derivados de eso que decimos, de la violencia dentro de la familia. Parece ser, parece ser que se le ha ido de la mano a las autoridades. El Ministerio Público, en este caso, la representante del Ministerio Público, en el caso de Santo Domingo, se le depositó una serie de creyos. Y lo que ella le recomendó a la joven, que fuera un psicólogo, porque ella percibía que ella necesitaba... O sea, ella no le puso atención a eso. Y ahí está la tragedia. La Procuraduría la ha estado investigando, porque los familiares de las víctimas culpan a esa representante del Ministerio Público, a la fiscal, de esa tragedia. En suma, hay que asumir una política hacia la familia para frenar eso, porque nosotros no solamente tenemos la pandemia de la COVID-19, esa situación de la violencia... Cuando usted analiza las informaciones desde Europa, desde Estados Unidos, desde Centroamérica, nos encontramos que en todos esos países hay violencia dentro de la familia. O sea, que también es una pandemia mundial. Y nos encontramos, entonces, en Estados Unidos hubo también en los últimos dos meses una serie de asesinatos de mujeres, incluidas dominicanas que fueron asesinadas por sus excompañeros. Pero en el caso de República Dominicana, nosotros apreciamos, aspiramos, a que se decida tomar la decisión, porque la mujer que es vulnerable porque es indefensa, ese caso de la zona franca de Santiago ya trató de salvarse corriendo, pero no pudo salvarse, porque la mujer es indefensa en esas situaciones. Y si las autoridades no la apoyan, entonces es peor la situación. ¿Qué hay que hacer con esto? Que es un tema recurrente, Don Ignacio, porque recordemos cómo inició específicamente el año 2020. El año 2020 inició con un alto porcentaje de violencia entre armabilidad y feminicidio. No es algo que es fortuito y que se ha generado por la situación de la crisis económica, crisis sanitaria que estamos viviendo. Es algo ya que venimos arrastrando. Pero cuando usted se va a los informes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que pone como foco que la depresión es la segunda causa de muerte entre jóvenes, es preocupante. Yo quiero enfocar y usted ha referido a las autoridades que deben prestar mucha atención a las escuelas que están dejando esta situación que estamos viviendo. Tanto de crisis sanitaria como de crisis económica. Y esto pudiese conllevar a una situación difícil dentro de las familias de las que ya veníamos arrastrando. Creo que las autoridades, tanto el Ministerio de Salud, las organizaciones que tengan que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuidados de la familia, entre otras. Deben prestar atención a las escuelas que va a generar la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo y la crisis económica por igual. Bueno, realmente el tema del feminicidio es viejo. Pasa que en este momento donde la población está confinada la misma situación del estar todo el mundo muy junto, compartiendo las riñas, todo eso aumenta. Y hay un tema, señores, que yo quisiera, porque no es exclusivo de los hombres dominicanos, aunque quiere tipificarse como para el dominicano. Lo que pasa es que nosotros aquí lo sentimos más. El hombre tiene que tratar de entender que cuando una mujer no quiere, no quiere, por más que usted insista, no quiere, suelte eso, suelte eso, déjela ser. Usted no nació ni fue quien creó a esa persona, entonces déjela ser en el caso de que haya alguna sospecha. Y la otra cosa es los celos son terribles y muchas veces los celos llevan a generar fábulas y que esas cabezas maquinen y tal vez esté infeliz lo que está pensando en todos los problemas que hay en la casa y usted la ve distraída, pero su cabeza está pensando en otra cosa y es producto de lo mismo, es de la carencia económica, de las situaciones que estamos viviendo y cuando esa señora mandó a la joven al psicólogo, habría que pensar qué estaba pensando la magistrada en ese momento porque cuando se ve una situación de peligro, el psicólogo no te va a resolver, eso es como la famosa hoja de distanciamiento que se le entrega a la víctima, ve, llévasela llévasela a la persona que tú quieres que se distancie de ti, esas prácticas nosotros tenemos que ver cómo se van eliminando, que automáticamente haya una sospecha de una posibilidad de una agresión, se asuma, la justicia asuma ese distanciamiento y sea quien notifique a esa persona y no que tenga que ir la víctima y denunciar como yo he visto en las redes sociales, jóvenes diciendo en video, mi pareja me va a matar y ya yo encargué a mis hijos a una vecina porque yo sé que él me va a matar, esas son cosas que nosotros de verdad que no entendemos, qué está pasando con la justicia, que tenemos que llegar a situaciones como esa. Y en el caso, por ejemplo, de los celos que usted habla, hasta en nuestra propia sombra vemos imágenes que no existen, o sea, vemos fantasmas, entonces, eso es una situación que hay que orientar a la familia y nosotros esperamos que desde el gobierno se ponga en marcha de una política, pero es un compromiso de todos. Hablamos del gobierno porque es el Estado que tiene que tener la directriz, la que debe asumir las políticas generales, las políticas públicas generales para que entonces los demás sectores pues le den seguimiento y se integren a la cruzada por el respeto a la vida. En el transcurso de este mes y desde el final del otro mes se redictó una práctica que hacía mucho el PLD y eran las negociaciones para distribuirse las posiciones de instituciones importantes. O sea, el PLD pactaba y se distribuían los cargos en las instituciones. Ahora en este gobierno se ha estado redictando en el caso de la Junta Central Electoral para poner el ejemplo al que me voy a referir. El Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Salinas de él pactaron con Leónel Fernández reina, es presidente de la República y la amenaza del PRM para el 2024. Les pactaron para distribuirse las posiciones de la Junta Central Electoral. Y es una lástima porque hay una alianza para destruir al PLD. El PLD se ha estado destruyendo por sí mismo. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno debe manejar tácticas en base a una estrategia para preservar el poder más allá del 2024. Leónel Fernández es un aliado peligroso en este caso. Entonces, se distribuyeron las juntas centrales electorales entre Fuerzas del Cuervo y el Partido Revolucionario Moderno cosa insólita que Leónel sale con tres miembros de cinco cuando debió ser lo contrario porque el PLD facilitaba porque siempre tenía control. Siempre tenía control. Es cierto que el presidente de la Junta Central Electoral no tiene una militancia abierta, pero todo el mundo sabe que el nombre de Leónel es un aliado. Claro. Todos sabemos que, por ejemplo, el presidente del jefe del Poder Judicial que es el jefe de la Suprema Corte de Justicia en la iglesia renunció al Comité Central del PLD después que lo seleccionaron como jefe del Poder Judicial. Eso era lo que hacía el PLD. Entonces, el PRM se está prestando en una estrategia equivocada con el propósito de destruir al PLD para que el PLD sea lo que es el PRD o el Partido Reformista hoy. Ahí hubo entrevistados que superan con crece a lo que fueron seleccionados. Si hay hubo gente que se sacrificó y fue un montaje como lo hacía el PLD, como los concursos que hacían en educación, que era un montaje. Entonces, indudablemente, ¿para qué entrevistar a 321 personas si ya se estaba resuelto? Y lo peor, que el Partido Revolucionario Moderno sacrificara a un profesional que maneja el dedillo del sistema y que se la jugó. Me sorprendió que lo dejaran fuera del pleno, por lo menos del pleno de la Junta, a Erick Olivares, me sorprendió. Porque independientemente que se le conoce que para nada es un secreto que obedece a una línea dentro del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, Pedro podría ser miembro del pleno de la Junta Central. Pero yo le ponía el ejemplo de Henry. Sí. Henry Mea. Sí. Henry no se ha porque lo seleccionaron como indescentral. Sí. Porque Román Hacke todos conocemos que pertenece a una línea. Aunque su militancia quizás no es tan activa como la de Erick Olivares, pero a todas luces... Pero es un cuadro de los... Claro que sí. Entonces, Henry Olivares que se la jugó, que tiene una vasta formación, tiene una trayectoria y tiene un perfil para ser miembro por lo menos del consejo del pleno de la Junta Central Electoral. ¿Por qué incluso dejarlo fuera, excluirlo? Supongamos que la idea era de que fueran independientes todos los miembros de la Junta Central Electoral. Si ese hubiese sido el criterio, ahí realmente habían de los entrevistados independientes. Perfectamente. Independiente, independiente. Ahora, ¿qué está pasando? Porque el problema de independiente hay que analizarlo también. Porque estamos hablando de independiente, pero cuando usted toma el organigrama del Estado, la llamada sociedad civil y sobre todo participación ciudadana tiene imposiciones claves a gente que era independiente y gente que es del Partido Revolucionario Moderno que se la jugó desde que lo fundaron, que dejaron el PRD en el poder con el PRD para colmar al Partido Revolucionario Moderno y no han conseguido una posición ni de barrendero. Y hay gente que no dije más. Y hubo gente que criticaba al Partido Revolucionario Moderno y tiene posiciones claves. Y nos encontramos con una Milagros Germán que dice que a ella no le importa que estén jalando aire los PRMistas porque ella tiene 185 millones de pesos y es de la élite. La resuelta. Entonces, hay una serie de funcionarios que no necesitan recursos. ¿Qué le importa a Milagros Germán que un comunicador del PRM en Dajabón o en Santiago donde pasa donde ella dijo que ella no importa eso? Que la publicidad la van a colar y que se ve que no se ve que no se ve no le va a dar publicidad. Eso sería lo ideal pero eso no es verdad. Porque ella le está dando publicidad a farángula de política. Entonces, esa doble moral y el mezclo de Milagros Germán con lo de Edio Olivares y con la sociedad civil porque están sacrificando a la gente que hizo política de verdad desde que fundaron al Partido Revolucionario que se la jugaron se la jugaron y en 2024 llegará se la jugaron y eso que hoy está en esa posición no va a salir a las calles. Miren, con relación a la Junta Central Electoral yo veo muy parecido a lo que sucedió con la justicia. En la Junta Central Electoral la sociedad civil presionó mucho porque hubo mucha presión de la sociedad civil para que no se escogiera Edio Olivares porque el cuco sigue siendo Hipólito Mejía para muchos y a él se le ve demasiado cerca independientemente de que él haya renunciado al PRM y que haya hecho todos los amarres que estuvo haciendo para ser escogido. Yo creo como dices tú Wagner que él debió ser parte del pleno. Aún tal vez no lo presidiera pero debió ser parte porque es una persona que realmente conoce y aporta. En el caso de Román Jaques él ha tenido un mercadeo muy bueno y el mercadeo de él ha sido tan bueno que aún estando el conocimiento de la cercanía con Leonel se ha podido vender como independiente y mucha gente lo asume como independiente por el simple hecho de aquella situación que él tuvo mientras fue presidente del Tribunal Superior Electoral que le retiraron la escorta y ya eso se ve como que el danilismo tenía algo en contra de Jaques y que él fue una víctima así como fue Miriam Germán en la parte de la justicia. Entonces eso ha empujado mucho y pensar que la Junta va a ser independiente y que no va a responder a intereses de sus asuntos de sueños porque quienes escogen esa Junta pues son políticos son senadores que fueron escogidos por partido ahora bien el por qué darle más a uno que a otro yo en ese sentido soy perremeísta y entiendo que hay asuntos coyunturales alianzas coyunturales donde tu enemigo de ayer puede ser tu aliado hoy ojo hoy no siempre porque tal vez mañana ya ese enemigo vuelva el que siempre el que fue tu enemigo lo va a ser siempre entonces mañana vuelve a hacerlo y tal vez tú lo estás fortaleciendo dándole comida de tu propia comida y mañana te va a dar cajeta entonces hay que cuidarse mucho en ese sentido y Leónel en este momento no es cualquier adversario no es cualquier adversario porque él se está fortaleciendo con la gente de su partido que ven en él un triunfador los que no se sienten identificados con otros partidos incluyendo el que está gobernando que mi partido PRM y la fuerza interna que está cogiendo en el gobierno también entonces hay que tener cuidado en ese sentido y lo peor de todo esto independientemente de que sacrificaran a Edio Olivares es el golpe que se le da a la democracia y por qué hago del golpe que se le da a la democracia porque 28 senadores estaban con Edio Olivares 28 senadores lo llamaron al Palacio Nacional se reunieron con el Presidente de la República y del Palacio Nacional salieron con una posición diferente ¿por qué? porque el Poder Ejecutivo interfirió en el Poder Legislativo y eso es un golpe a la democracia hay que ser objetivos o sea hay una influencia del Poder Ejecutivo y por eso yo hablaba ahorita de que se están reeditando prácticas que la ejecutó el PNED hay que ser objetivos entonces en ese caso es preocupante la democracia no puede lacerarse en esa magnitud no puede lacerarse o sea hay un doble golpe un golpe a una gente que como dijo Juanes se la jugó claro lo sacrifican para darle el poder al enemigo quieras o no a un enemigo que cosa ¿qué? quieras o no finalmente jóvenes ya los técnicos no han hecho las señales de lugar la Organización Mundial de la Salud ha planteado que para controlar la pandemia debe vacunarse el 70% de la población mundial la vacuna rusa la de Estados Unidos en Rusia se está aplicando y en Brasil la de Estados Unidos aparentemente iba a entrar en vigencia a mediados de diciembre dice Donald Trump que será en abril Donald Trump está ahora en una situación difícil se nos quedó las elecciones de Estados Unidos que quería hacer un pequeño análisis también ahí la democracia ha sido afectada por la actitud del presidente Biden concentra 306 colegios electorales Trump 232 o sea de hecho ya no hay posibilidad ya no hay posibilidad pese a que se han iniciado acciones y las autoridades electorales descartaron fraudes y es lo que han sido las elecciones más puras el margen es muy amplio para ya cualquier acción que ha encogado la administración o el grupo de Trump ya algo insignificante nosotros la República Dominicana con relación a la COVID-19 lo que tenemos que tomar en conciencia para tomar las medidas protocolares sanitarias a nivel mundial más de 50 millones de infectados millones de muertos en Estados Unidos y nosotros aquí también ayer hubo un incremento terrible de 918 casos ayer hubo entonces vamos a cuidarnos entonces joven encantado de reencontrarme con ustedes aquí estamos respirando gracias gracias a ese público por recibirnos como cada semana muy muy bueno que ya usted se integró con nosotros nos hacía mucha falta y nada señores hasta el próximo sábado hemos llegado a la parte final agradecidos a ustedes por el favor de la sintonía les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana